El saldo es positivo. Sí, más que positivo. Un buen fin de semana. Fuimos terceros al final. Nos alejamos en el campeonato de los rivales directos. O mejor dicho, de los rivales que están cerca. Así que un buen paso por Concordia. Es un objetivo importante, es el de alejarte, el de estar más firme. Faltan tres fechas solamente para la etapa regular que finaliza la misma. Así es, así es. Un buen fin de semana. Y pudimos seguir siendo bastante competitivos. Ser el mejor churroler de la final. Con los 35 kilos. Y eso habla de que estamos en un muy buen nivel. ¿Qué lectura de la carrera? Puse todo. Puse el 110%. Y bueno, no pude más que eso. Así que hasta ahí llegué. Igualmente, teniendo en cuenta tus kilos, creo que te deja tranquilo. Sí, totalmente. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Así que, como te digo, sencillamente eso. Una buena carrera. Hací una muy linda mañana con Julián, que venía herido. Y después puse todo, pero no llegué más que eso.